Un total de 14 jugadores se entrenaron esta tarde en el Estadio El Campín de Bogotá bajo las órdenes del entrenador Carlos Queiroz. Andrés Ibargüen, Roger Martínez, Wilmar Barrios y Estefan Medina atendieron a la prensa bogotana en zona mixta. Primero que todo, hacer lo mejor para el equipo, que es lo más importante, trabajar en equipo. Yo creo que aquí nadie es más importante que nadie. Mientras se hagan las cosas a disposición del grupo, yo creo que vamos a alcanzar grandes cosas. Entonces yo creo que primero de lo individual está lo colectivo. Tenemos que invocarnos en el primer partido, en nuestro primer paso. Tenemos que ir paso a paso y el primer objetivo es Argentina. Tenemos que invocarlo en él. Hay mucho trabajo, hay mucha humildad, saliendo de que Argentina y Brasil siempre son los favoritos por la tradición y por la historia. Estoy muy contento, obviamente feliz por esta nueva oportunidad, partiendo con mis compañeros, conociendo el cuerpo técnico y entregando todo en cada entrenamiento, trabajando con humildad para poder luchar por un puesto. Yo entrego todas mis condiciones, todo lo que tengo y todo lo que puedo aportar. Obviamente no es una decisión que me corresponda, pero creo que siempre va a estar a esa disposición. Me entregaré al máximo en estos días y lucharé por tener este sueño de la Copa América y para nada, bueno, Dios quiera podamos estar en la lista final. Y si no, todo será maravilloso, es una gran experiencia compartir con mis compañeros y dándolo todo por la selección, trabajando con humildad y esperemos que se vengan cosas positivas. Hablaba con el cuerpo técnico, me querían conocer, quería que participara durante todos estos días y obviamente yo con toda la disposición correspondiente, entregando el máximo. Y nada, dejar que pasen los días, entrenaremos fuertemente y con la humildad ya sabemos lo que nos vamos a abogar. Entonces, todo ha sido muy positivo, es maravilloso todo este momento. Pues nosotros solo estamos trabajando al máximo con mucho sacrificio y esfuerzo y humildad. Y bueno, la verdad que ya lo demás, los idades, nosotros, cada quien sabe el potencial que tiene cada jugador. A los profes, a ustedes también como periodistas, deben saber eso. Yo estoy muy feliz de estar acá, estoy muy contento. Trato de trabajar al máximo, de hacer las cosas muy bien y bueno, ya después esperar lo que viene. Bien, bien, excelente. Yo contento de estar nuevamente acá, de compartir con los compañeros y bueno, mucha ilusión de lo que será la copa. Lo importante siempre es aportarle siempre a que uno esté en la selección, de donde lo toque. Y bueno, tenemos una buena oportunidad de estar en la Copa, así que podemos estar en la lista 23. Creo que la selección Colombia tiene un gran grupo, tiene colaboradores que vienen haciendo la cosa muy bien. Este es un proceso de renovación, pensando ahora y en el futuro. Así que bueno, esperemos estar a la altura de esta gran Copa América y que podemos tener un gran desempeño. Esta noche se espera la llegada de Dubán Zapata, proveniente de Italia. Asimismo, se espera que se integran los entrenamientos de la selección Colombia, James Rodríguez y Radamil Falcao García el próximo jueves. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias por ver el video.